Música Porimón pagón, bolichesión, que no ocurrón, chintatón Alba, pichna, túlfó, mizuna, chalegí ye ráth habibho Kudar dardari, chayi le shababhi, siji shakhi hajibhoi ki to Allá mehergan, mola mehergan, allá mehergan, mola rey Allá mehergan, mola mehergan, allá mehergan, mola rey Música Alba, pichna, chayi le shababhi, siji shakhi hajibhoi ki to Allá mehergan, mola mehergan, allá mehergan, mola rey Allá mehergan, mola mehergan, allá mehergan, mola rey Música Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!